¿Hay más miedo? ¡Qué bueno jugar! ¡Qué bueno volar! Quiero despertar con el sol Todos los días y ver un ángel Que le acaricio, que le acaricio Quiero caminar en el mar Y que se ría, y que se ría Y lo que sabe, y lo que sabe ¡Uh! ¡Qué bueno jugar! ¡Uh! ¡Qué bueno volar! Quiero cambiar mi espalda Para que crezcan mis viejas alas Quiero encontrarnos bestos Del amor mío, del amor mío Quiero... ¡Ay! ¡Cómo duele mi soledad! ¡Ay! Una piedra que hay que sacar La piedra vieja, la piedra oscura Para curarme, para curarme Me convierto en viento y me voy de aquí En el apuro de alguna nube Sé que mi sonrisa puede alcanzar Otra galaxia llena de flores Voy a despertar de lo que no es En este nuestro mundo viejito 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 ¡Gracias!